Los que se van de Omelas, por Úrsula Leguín Con un estruendo de campanas que hizo alzar el vuelo a las golondrinas, la fiesta del verano penetró en la deslumbrante ciudad de Omelas, cuyas torres dominan el mar. En el puerto, los gallardetes ponían notas multicolores en los aparejos de los buques. En las calles, entre las casas de tejados rojos y paredes encaladas, entre los tupidos jardines y en las avenidas flanqueadas de árboles, ante los enormes parques y los edificios públicos, avanzaban las procesiones. Algunas eran solemnes, ancianos vestidos con ropas grises y malvas, maestros artesanos de rostros graves, mujeres sonrientes pero dignas, llevando en brazos a sus chiquillos y charlando mientras avanzaban. En otras calles, el ritmo de la música era más rápido, un estruendo de tambores y de platillos, y la gente bailaba y toda la procesión no era más que un enorme baile. Los chiquillos saltaban por todos lados, y sus agudos gritos se elevaban como el vuelo de las golondrinas por encima de la música y de los cantos. Todas las procesiones avanzaban ascendiendo hacia la parte norte de la ciudad, hacia la gran pradera llamada Verde Campo, donde chicos y chicas, desnudos bajo el sol, con los pies, las piernas y los ágiles brazos cubiertos de barro, ejercitaban a sus caballos antes de la carrera. Los caballos no llevaban ningún arreo, excepto un cabestro sin freno. Sus crines estaban adornadas con lazos de color plateado, verde y oro. Dilataban sus hollares, y afaban y se pavoneaban. Se mostraban muy excitados, ya que el caballo es el único animal que ha hecho suyas nuestras ceremonias. En la lejanía, al norte y al oeste, se elevaban las montañas, rodeando a medias o melas con su inmenso abrazo. El aire matutino era tan puro que la nieve que coronaba aún las dieciocho montañas brillaba con un fuego blanco y oro bajo la luz del sol, hornada por el profundo azul del cielo. Había exactamente el viento preciso para hacer ondear y chasquear de tanto en tanto los gallardetes que limitaban el terreno donde iba a desarrollarse la carrera. En el silencio de los amplios prados verdes podía oírse cómo la música serpenteaba por las calles de la ciudad, primero lejana, luego más y más próxima, avanzando siempre, un agradable presente difundiéndose en el aire, que a veces reverberaba y se condensaba para estallar en un inmenso y alegre repicar de campanas. Además, alegre, ¿cómo es posible hablar de alegría? ¿Cómo describir a los ciudadanos de o melas? Entiendan, no eran gentes simples, aunque fueran felices, pero las palabras que expresan la alegría ya no suenan muy a menudo. Todas las sonrisas se han vuelto algo arcaico. Una descripción tal tiende a afirmar mis presunciones. Una descripción tal tiende a hacer pensar en la próxima aparición del rey, montado en un espléndido garañón y rodeado de sus nobles caballeros, o quizás en una litera de oro transportada por musculosos esclavos. Pero en aumelas no había rey, no se utilizaban las espadas y tampoco había esclavos. No eran bárbaros. No conozco las reglas y las leyes de su sociedad, pero estoy segura que estas eran poco numerosas y como vivían sin monarquía y sin esclavitud, tampoco tenían bolsa de valores, ni publicidad, ni policía secreta, ni bombas atómicas. Y sin embargo, repito que no eran gentes simples, tranquilos campesinos, nobles salvajes, benévolos utopistas. No eran menos complicados que nosotros. Lo malo es que nosotros poseemos la mala costumbre, animada por los pedantes y los sofistas, de considerar la felicidad como algo más bien estúpido. Sólo el dolor es intelectual, sólo el mal es interesante. Esta es la traición del artista, su negativa a admitir la banalidad del mal y el terrible aburrimiento del dolor. Si no pueden ganarles, únanse a ellos. Si eso duele, vuelvan a comenzar. Pero aceptar la desesperación es condenarla a alegría. Adoptar la violencia es perder todo lo demás. Y casi lo hemos perdido todo. Ya no podemos describir a un hombre feliz, ni celebrar la menor alegría. Podría hablarles yo, en algunas palabras, de los habitantes de Homelas. No eran en absoluto niños ingenuos y felices. Aunque, de hecho, sus niños eran felices. Eran adultos maduros, inteligentes y apasionados, cuya vida no era en ningún sentido miserable. ¡Oh, milagro! Pero me gustaría poder ofrecer una mejor descripción. Me gustaría poder convencerles. Homelas resuena en mi boca como una ciudad de cuento de hadas. Irase una vez, hace tanto tiempo, en un lejano país. Quizás sería mejor forzarles a imaginarla por ustedes mismos. Aunque no estoy segura del resultado, ya que seguramente no podré satisfacerles a todos. Por ejemplo, ¿cuál era su tecnología? No había coches en sus calles, ni helicópteros volando sobre la ciudad. Y esto provenía del hecho que los habitantes de Homelas son gentes felices. La felicidad se funda en un justo discernimiento entre lo que es necesario, lo que no es ni necesario, ni nocivo, y lo que es nocivo. Si se considera la segunda categoría de lo que no es ni necesario ni nocivo, la del confort, el lujo, la exuberancia, etc., podían tener perfectamente calefacción central, ferrocarril, subterráneo, lavadoras y toda esa clase de maravillosos aparatos que aquí aún no hemos inventado. Lámparas flotantes, otra fuente de energía distinta al petróleo, un remedio contra el resfriado. Quizás no tuvieran nada de todo eso. Es algo que no tiene la menor importancia. Ustedes mismos. Yo me inclino a creer que los habitantes de las ciudades vecinas llegaron a Homelas durante los días que precedieron a la fiesta en pequeños trenes rápidos y en tranvías de dos pisos. Y que la estación de Homelas es el edificio más hermoso de la ciudad, aunque su arquitectura sea más sencilla que la del magnífico mercado del campo. Pero pese a esos trenes, me temo que a Homelas no les parezca una ciudad agradable. Sonrisas, campanas, paradas, caballos, bah. Entonces, añádanle una orgía. Si les parece útil añadirle una orgía, no vacilen. Sin embargo, no nos dejemos arrastrar hasta instalar en ella templos en donde surgen magníficos sacerdotes y sacerdotisas enteramente desnudos, ya casi en éxtasis y dispuestos a copular con cualquiera, hombre o mujer, amante o extranjero, deseando la unión con la divinidad de la sangre, aunque esta fuera mi primera idea. Pero, realmente, será mejor no tener templos en Homelas, al menos no templos materiales. Religión, sí, clero, no. Esas hermosas personas desnudas pueden sin duda contentarse con pasear por la ciudad, ofreciéndose como soplos divinos al apetito de los hambrientos y al placer de la carne. Dejémosles unirse a las procesiones, dejemos que los tambores resuenen por encima de las parejas copulando, dejemos los platillos proclamar la gloria del deseo y que, y este no es, un extremo que haya que olvidar, los hijos nacidos de tales deliciosos rituales sean amados y educados por toda la comunidad. Una cosa que sé que no existe en Homelas es el crimen, pero podría ser de otro modo. Al principio pensaba que no existían las drogas, pero esta es una actitud puritana. Para aquellos que lo desean, el insistente y difuso dulzor del drus puede perfumar las calles de la ciudad, el drus que primero aporta al cuerpo y a la mente una gran claridad y una increíble ligereza, y luego, tras algunas horas, una ensoñadora languidez, y finalmente maravillosas visiones del verdadero arcano y de los más grandes secretos del universo, al tiempo que excita los placeres del sexo más allá de toda imaginación, no crea hábito. Para aquellos que tienen gustos más modestos, imagino que debe existir la cerveza. ¿Qué otra cosa puede hallarse en la radiante ciudad? El sentido de la victoria, por supuesto, la celebración del valor. Pero, puesto que no tenemos clérigos, no tengamos tampoco soldados. La alegría que nace de una victoria carnicera no es una alegría sana, no le convendría aquí, está llena de horror y no posee ningún interés. Un placer generoso e ilimitado, un triunfo magnánimo experimentado, no contra algún enemigo exterior, sino en comunión con lo más justo y más hermoso que hay en la mente de todos los hombres y con el esplendor del verano dominando el mundo. Eso es lo que hincha el corazón de los habitantes de Homelas y la victoria que celebran es la victoria de la vida. Realmente, creo que no hay muchos que sientan la necesidad de tomar drus. La mayor parte de las procesiones han alcanzado ya campo verde. Un maravilloso aroma a comida escapa de las tiendas rojas y azules tras los tenderetes. Los rostros de los niños están llenos de dulce. Unas migajas de un sabroso pastel permanecen prisioneras en la barba gris de un hombre de rostro placentero. Los chicos y las chicas han montado en sus caballos y van agrupándose cerca de la línea de salida de la carrera. Una vieja mujer, menuda, gorda y sonriente, distribuye flores de una gran capa y la gente se las mete entre sus brillantes cabellos. Un niño de nueve o diez años permanece sentado al borde de la multitud, solo, tocando una flauta de madera. La gente se detiene a escucharle, le sonríen, pero no le dicen nada, ya que él no deja de tocar y ni siquiera les ve. Sus ojos oscuros están perdidos en la suave y ondulante magia de la melodía. De pronto, se detiene y baja las manos que sostienen la flauta de madera. Como si ese pequeño silencio personal fuera la señal, una trompeta deja oír su vibrante sonido desde la tienda que se halla junto a la línea de partida. Imperiosa, melancólica, penetrante, los caballos patalean y se agitan. Tranquilizadoramente, los jóvenes jinetes acarician el cuello de su montura y murmuran palabras halagadoras. Tranquilo, tranquilo, vas a ganar, estoy seguro. Comienzan a formar una hilera a lo largo de la línea de partida. La multitud que bordea el campo de carreras da la impresión de una pradera de hierba y flores agitada por el viento. La fiesta del verano acaba de comenzar. ¿Creen ustedes todo esto? ¿Aceptan la realidad de esta celebración, de esta ciudad, de esta alegría? ¿No? Entonces déjenme describirles algo más. En el subsuelo de uno de los magníficos edificios públicos de Oomelas o quizás en los sótanos de una de esas espaciosas mansiones privadas hay un cuarto. Su puerta está cerrada con llave y no tiene ninguna ventana. Un poco de polvorienta luz se filtra en su interior por los intersticios de las planchas de otra ventana recubierta de telarañas en algún lugar al otro lado de la puerta. En un rincón del pequeño cuarto hay dos escobas hechas con ramas duras llenas de mugre de olor repugnante colocadas cerca de un oxidado cubo. El suelo está sucio, es húmedo al tacto, como suelen serlo generalmente los suelos de los sótanos. El cuarto tiene tres pasos de largo por dos de ancho, apenas una alacena o un cuarto trastero abandonado. Hay un niño sentado en este lugar, puede que sea un niño o una niña, parece tener unos seis años pero de hecho tiene casi diez. Es un retrasado mental, quizás naciera deficiente o tal vez su imbecilidad sea debido al miedo, a la mala nutrición y a la falta de cuidados. Se rasca la nariz y a veces se manosea los dedos de los pies o el sexo y permanece sentado, acurrucado en el rincón opuesto al cubo y a las dos escobas. Tiene miedo de las escobas, las encuentra horribles. Cierra los ojos pero sabe que las escobas siguen estando allá y la puerta está cerrada con llave y nadie vendrá. La puerta permanece siempre cerrada y nadie viene nunca excepto algunas veces. El niño no tiene la menor noción del paso del tiempo. Algunas veces en que la puerta chirría horriblemente y se abre y una persona o varias personas aparecen. Una de ellas entra a veces y golpea al niño para que se levante. Las demás no se le acercan nunca pero miran al interior del cuarto con ojos de horror y de disgusto. La escudilla y la jarra son llenados apresuradamente. La puerta vuelve a cerrarse con llave. Los ojos desaparecen. Las gentes que permanecen en la puerta no dicen nunca nada pero el niño que no siempre ha vivido en aquel cuarto y puede recordar la luz del sol y la voz de su madre habla algunas veces seré bueno dice por favor déjenme salir seré bueno ellos no contestan nunca. Antes por la noche el niño gritaba pidiendo ayuda y lloraba mucho pero ahora no hace más que gemir suavemente ma ma y habla menos cada vez está tan delgado que sus piernas son puro huesos y su vientre una enorme protuberancia vive de medio bol de harina y manteca al día está desnudo sus muslos y sus posaderas no son más que una masa de infectas úlceras y permanece constantemente sentado sobre sus propios excrementos todos saben que está allá todos los habitantes de Omelas algunos comprenden por qué otros no pero todos comprenden que su felicidad la belleza de su ciudad el afecto de sus relaciones la salud de sus hijos la sabiduría de sus sabios el talento de sus artistas incluso la abundancia de sus cosechas y la clemencia de su clima dependen completamente de la horrible miseria de aquel niño generalmente esto les es explicado a los niños cuando tienen entre 8 y 12 años cuando se hallan en edad de comprender y la mayor parte de los que van a ver al niño son jóvenes aunque hay también adultos que acuden a menudo a verle algunas veces de nuevo no importa el modo como les haya sido explicado esos jóvenes espectadores se muestran siempre impresionados y disgustados por lo que ven sienten el desaliento al que siempre se habían creído superiores sienten la cólera el ultraje la impotencia pese a todas las explicaciones les gustaría hacer algo por el niño pero no hay nada que puedan hacer si el niño fuera conducido a la luz del sol fuera de aquel abominable lugar si fuera lavado y alimentado y reconfortado sería sin la menor duda una gran cosa pero si se hiciera esto toda la prosperidad la belleza y la alegría de Homelas serían destruidas a la siguiente hora esas son las condiciones cambiar toda la bondad y alegría de Homelas por esa simple y mínima mejora rechazar la felicidad de miles de personas por la posibilidad de la felicidad de uno solo sería dejar ingresar el crimen en la ciudad las condiciones son estrictas y absolutas ni siquiera hay que decirle una palabra amable al niño a menudo los jóvenes entran llorando en sus casas o inundados de una contenida rabia cuando han visto al niño y afrontado aquella terrible paradoja pueden irla asimilando durante semanas o incluso años pero con el tiempo empiezan a darse cuenta que incluso si el niño fuera liberado no obtendría gran cosa de su libertad un pequeño y vago placer de calor y alimento por supuesto pero no mucho más es demasiado deficiente y estúpido como para conocer la menor alegría real ha vivido durante demasiado tiempo en el miedo para verse alguna vez liberado de él sus costumbres son demasiado salvajes para que pueda reaccionar ante un trato humano de hecho tras tanto tiempo se sentiría indudablemente desgraciado sin paredes que le protegieran sin tinieblas para sus ojos sin excrementos sobre los que sentarse sus lágrimas ante tan cruel injusticia se secan cuando empiezan a percibir y a aceptar la terrible justicia de la realidad y sin embargo son sus lágrimas y su cólera su tentativa de generosidad y el reconocimiento de su impotencia lo que tal vez constituya la auténtica fuente del esplendor de sus vidas entre ellos no existe la felicidad insípida e irresponsable saben que ellos mismos al igual que al niño no son tan poco libres conocen la compasión es la existencia del niño y su conocimiento de tal existencia lo que hace posible la nobleza de su arquitectura la fuerza de su música la grandiosidad de su ciencia es a causa de este niño que son tan considerados con sus propios hijos saben que si aquel ser tan miserable no estuviera allá lloriqueando en las tinieblas el otro el que toca la flauta no podría interpretar aquella gozosa música mientras los jóvenes y magníficos jinetes se alinean para la carrera bajo el sol de la primera mañana del verano ¿creen ahora en ellos? ¿no les parecen mucho más reales? pero aún queda algo por decir y esto es casi increíble a veces uno o una de los adolescentes que acuden a ver al niño no regresa a su casa para llorar o rumiar su cólera de hecho no regresa nunca a su casa algunas veces también un hombre o una mujer adulto permanece silencioso durante uno o dos días y luego abandona su hogar esa gente salen a la calle y avanzan solitarios a lo largo de ella siguen andando y abandonan la ciudad de Omelas todos ellos se van solos chico o chica hombre o mujer cae la noche el viajero debe atravesar poblados pasar entre casas de iluminadas ventanas luego hundirse en las tinieblas de los campos solitario cada uno de ellos va hacia el oeste o hacia el norte hacia las montañas y siguen abandonan Omelas se sumergen en la oscuridad y no vuelven nunca para la mayor parte de nosotros el lugar hacia el cual se dirigen es aún más increíble que la ciudad de la felicidad me es imposible describirlo quizás ni siquiera exista pero sin embargo todos los que se van de Omelas parecen saber muy bien hacia donde van vamos a ver